Por querer hacer las cosas diferentes Por decir que escucho en el cielo una voz Como un demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad mía Aunque te digan demente Aunque la gente no crea en ti Aunque todo tal vez haya pasado Contrario a lo que tú habías creído el año pasado ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Dije ¡Feliz año nuevo! Recuerda que hoy estás respirando Hoy tienes nuevas oportunidades Nuevos retos que enfrentar Y nuevos planes, nuevas visiones, nuevos propósitos Tal vez en el año pasado te fue terrible Tal vez fue uno de los años más bendecidos para ti Pues en todo y por todo Hay que saber darle gloria a Dios Yo sé que cuando estamos pasando circunstancias difíciles en nuestra vida Es bien difícil agradecer a Dios Es bien difícil decir gracias Es bien difícil decir Señor hasta aquí me has ayudado Pero Dios quiere que le des la gloria a Él en todo momento En todo momento Siento mucho dolor por las pérdidas que hubo en almas, en vidas Señor Pero Dios sabe lo que hace y Él tiene el control de todo Dios no nos da más de lo que podamos soportar Dios nos dice, nos hace más resistentes, más firmes Dice su palabra en Isaías 7 versículo 9 Stand firm, mantente firme Y yo te pido en el nombre de Jesús que este año nuevo Tú te pongas firme sobre la roca que es Cristo Y que si el año pasado intentaste y lograste Y pensaste lograr y no lo pudiste lograr Ponte en las manos de Dios este año Y vean, tienes una oportunidad nueva Tienes una oportunidad nueva de decir gracias Señor Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque hoy este día yo mismo me pongo el reto De lograr esos sueños Que se hagan esos sueños realidades You know, tenemos dos opciones Podemos decir Voy a tener este propósito o esta visión Y lo voy a lograr en el nombre de Jesús O querer hacer las cosas por nuestros propios méritos Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestros propios méritos Nuestras propias fuerzas Las cosas no salen como uno quiere A veces hasta nos empeora la vida Pero si te pones en las manos de Dios Y dejas que el Espíritu Santo de Dios Te guíe a toda verdad, a toda justicia Y Él guíe tus pasos Y te dé las palabras Y te dé el gozo Y te dé el propósito Y te abra caminos Donde el hombre piensa que es imposibilidad Dios abre caminos Dios abre nuevos modos Nuevas puertas Para que tú puedas caminar en su nombre Y vas a sorprender a mucha gente este año Vas a sorprender gente Que va a decir Wow, cómo le hizo el hermano Cómo le hizo la hermana Válgame Dios Vivía en una casa como esta Y ahora mira dónde vive Mira el trabajo que tiene El trabajo donde estaba antes Y ahora dónde está Mira la esposa que ahora se vestía así Y ahora se viste así Wow, qué pasó Qué le está pasando Mira al hermano ¿Sabes qué? Dios es un Dios de lo imposible Dios es un Dios Que si tú pones a Dios primero Sobre todas las cosas Ni un diablo Ni un diablo Te puede detener Oro por ti Le pido al Señor Las bendiciones más grandes Para ti En el nombre poderoso de Jesús Para este año nuevo 2021 Aquí está El 2020 Ya se fue Dile adiós Pero ¿Sabes qué? Solo para adelante Solo para adelante Y solo para adelante En el nombre de Jesús Hasta que Cristo venga Te llame a su presencia Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Y te deseo lo mejor En este año 2021 Para la honra y gloria Del Señor Padre en tus manos Encomiendo esta familia Señor este hogar Señor mi familia Mis padres Mis hermanos Todos están en tus preciosas Y sagradas manos En el nombre de Jesús Señor Enfrentamos el 2021 En tu nombre Y tú vas adelante De él como Poderoso gigante Abriéndonos caminos En el nombre de Jesús Amén y Amén Dios les bendiga Y bendiciones Gloria al Señor Amén